Música Gracias por ver el video 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 que desde Estados Unidos de América y en el Bajío, Guadalajara, se unen a nuestra plegaria y oración. Hoy, hace 94 años, el 14 de noviembre de 1921, había tenido lugar una ceremonia en la antigua basílica con motivo de la toma de posesión de una prebenda canonical. En ese momento, un grupo de obreros que estaban en el templo, se adelantó un individuo pelirrojo, vestido con overol azul nuevo, a colocar rápidamente un ramo de flores ante la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe, que en el entonces, 1921, estaba colocada más abajo de como hoy está colocada la imagen de Cristo Rey, que esa es la altura en la que después se subió la imagen. Bajó un momento y después se produjo una tremenda explosión que sacudió los muros de la basílica. Había estallado una bomba a los pies de la misma imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. De inmediato se acudió a observar qué había pasado con la imagen. Se habían caído la cortina que cubre el cuadro, candeleros, floreros y un pesado crucifijo de bronce que se dobló hacia atrás por la explosión y que ustedes pueden ver del lado derecho, ahí donde está la imagen del Cristo de bronce. El hallate de Juan Diego, donde está estampada la Virgen de Guadalupe, no sufrió ningún daño, ni tampoco el cristal ordinario que protegía del ambiente, cosa rara, milagrosa, si consideramos que en la misma basílica y fuera en los alrededores, hubo muchos vidrios rotos por la detonación. La convención nombrada por los clérigos aclaró que el dispositivo explosivo fue un cartucho de dinamita marca Hércules de los que se usaban en las minas. Se supo también que los obreros que habían protegido en el primer momento al sacrílego dinamitero no eran sino soldados disfrazados. Se supo, en fin, que el presidente Obregón había preguntado repetidas veces a los empleados de su secretaría particular si no habría algún valiente que se animara a destruir la imagen guadalupana. Hace 94 años. Hoy, el día de ayer, escuchamos, verá, por las noticias como en Francia, otros atentados, verá, contra la gente que vive en París. Más de 120 muertos por este atentado y 200 y tantos heridos. El atentado contra el Cristo vivo que somos nosotros, los bautizados, sigue en pie. Por eso, pidámosle al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe proteja a todos nosotros y a todos aquellos que su vida en un momento determinado se ve en peligro para que les ayuda y les asista. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Tú que has querido dar la vida al rescate de todos. Cristo que es piedad de nosotros. Cristo que es piedad de nosotros. Tú que reúnes a los hijos dispersos. Señor en piedad de los otros, Señor en piedad de los otros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del Libro de la Sabiduría Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas, y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra poderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo, hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera. Tocaba el cielo con la mano, y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder, para librar a tus hijos de todo daño. Una nube con su oscuridad protegió el campamento israelita, y donde antes había agua, surgió la tierra firme. En el Mar Rojo apareció un camino despejado, y en las horas impetuosas, una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo, mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros, y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios. ¡Lecordemos los prodigios del Señor! ¡Lecordemos los prodigios del Señor! Aclavir al Señor y denle gracias Relaten sus prodigios a los pueblos Entonen el sonor himnos y cantos Celebren sus portentos Recordemos los tradiciones del Señor El Señor irió de muerte a los primogénitos de los egipcios Sus primicias de virilinidad Saca a su pueblo cargado de oro y plata Y entre sus tribus nadie tropezó Recordemos los prodigios del Señor Se acordó de la palabra sagrada Que le había dado a su siervo Abraham Y sacó a su pueblo con alegría A sus escogidos con gritos de triunfo Recordemos los prodigios del Señor A sus escogidos con gritos de triunfo A sus escogidos con gritos de triunfo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo Aleluya, Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrarán fe sobre la tierra? Palabra del Señor. 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 En esta página que hoy se ha proclamado El autor reflexiona sobre la décima plaga que cayó sobre Egipto Para que el faraón se decidiera finalmente a dejar salir a los judíos hacia el desierto La descripción como escuchamos es una descripción cósmica En el silencio de la noche sucede la intervención poderosa de Dios Su palabra desciende como espada afilada Pisa la tierra y llena el cielo y siembra de muerte a los enemigos del pueblo elegido Mientras que todos los elementos naturales La nube, la tierra, el mar y su oleaje se ponen de parte de los israelitas No solo Israel sino todo el cosmos Corrían como potros y brincaban como corderos Alabándote a ti Señor su libertador El éxodo de los israelitas fue una poderosa figura del definitivo éxodo La muerte y la resurrección de Jesús Su paso a través de la muerte a la nueva existencia Guiado como nuevo Moisés al pueblo de los salvados Mis hermanas y hermanos Si la salida de Egipto fue el acontecimiento decisivo para Israel Para nosotros lo es y con mayor motivo La Pascua de Jesús Que continuamente nos comunica en sus sacramentos Y en la celebración eucarística de cada domingo y de todos los días Y sobre todo en el trido pascual cada año A la luz de esta Pascua Hemos de interpretar la historia Y los pequeños y los grandes acontecimientos de nuestra vida Con la consecuencia de que siempre estemos optimistas Y llenos de confianza en Dios El salmo responsorial que hemos cantado hoy Nos quiere contagiar de este entusiasmo Y con los instrumentos o a viva voz Expresemos nuestra alabanza a Dios Recordando las maravillas que hizo el Señor Aquella noche en que libró a su pueblo de la mano de sus opresores Y en que la palabra se manifestó como salvación para ellos Cumpliéndose el decreto divino De condenar a los egipcios Y de salvar a los hebreos Esa fue solo una figura De aquel otro momento en que la palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Y de aquel otro en que clavado en la cruz Se manifestó con todo su poder salvador Para liberarnos de la esclavitud del pecado A que nos había sometido el maligno enemigo de Dios Y de los hombres Que están destinados A los que están destinados A participar de la vida divina El Señor Hoy nos ha convocado aquí En la casita sagrada de Santa María de Guadalupe Y nosotros hemos hecho caso a su llamado Reuniéndonos en esta acción litúrgica Para celebrar la Eucaristía Que es el memorial de su Pascua En verdad, mis hermanos Hemos venido con fe Este momento es el momento culminante De la oración del cristiano Hasta aquí nos ha traído Nuestras esperanzas e ilusiones Y desde aquí Ha de partir nuestro trabajo Para lograr un mundo cada vez más renovado En Cristo, en su paz Y en su amor Ojalá Y no vengamos solo Para pedirle Que llene nuestras manos De bienes materiales O de poder terreno Sino para pedirle Que nos conceda La sabiduría necesaria Para utilizar Los bienes temporales Sin olvidarlos del cielo Especialmente Pidamosle que nos haga Justos Para que libres de nuestros pecados Podamos manifestarnos Con toda claridad Como hijos de Dios Igual que todas las personas Los cristianos Seguimos insertos En el mundo Cumpliendo con nuestros deberes diarios Poniendo el mejor De nuestros esfuerzos Para darle su verdadera dimensión A la vida terrena Pero esto requiere de nosotros Una continua conversión Para caminar No conforme a los criterios mundanos Sino conforme a los criterios de Dios Aunado a la conversión Debe estar en nosotros El espíritu de comunión Que nos ayude a permanecer Firmemente anclados En el amor a Cristo Y en el amor fraterno Aceptando libre Pero responsablemente Todas las consecuencias Y finalmente Hermanas y hermanos Nosotros Hemos de vivir La solidaridad Con nuestro prójimo Tanto haciendo Nuestros Sus dolores Esperanzas Y sufrimientos Para remediarlos Como convirtiéndonos En colaboradores Junto con todas Las personas De buena voluntad En la construcción De un mundo Más fraterno Más maduro En la paz Y más En la justicia social Que así nos lo conceda Dios nuestro Padre Y la intercesión De nuestra Madre La Virgen Santísima A quien esta mañana Hemos venido a saludar Amén De pie Y damos hermanos Al Señor Que venga en nuestra ayuda Y que por la poderosa Intercesión De la Madre De su Hijo Escuchen nuestras oraciones A cada una De estas peticiones Respondemos Diciendo Que nos ayude Señor La intercesión De la llena De gracia Que nos ayude Señor La intercesión De la llena De gracia Para que la Iglesia Para que los hombres Que no conocen a Jesucristo Por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad eterna. Oremos que nos ayude, Señor, la intercesión de la hiena de gracia. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos que nos ayude, Señor, la intercesión de la hiena de gracia. Para que todos nosotros, por intercesión de María Virgen, fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos que nos ayude, Señor, la intercesión de la hiena de gracia. Por los radioscuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California. Oremos que nos ayude, Señor, la intercesión de la hiena de gracia. Por la peregrinación, Departamento de Diética del Instituto Nacional de Pediatría. Oremos que nos ayude, Señor, la intercesión de la hiena de gracia. Por todos nuestros hermanos que en Francia, en estos días, están sufriendo estos atentados, para que el Señor les fortalezca, les anime y dé salud a aquellos que han sido heridos. Oremos que nos ayude, Señor, la intercesión de la hiena de gracia. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentar. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones, y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Lo debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la Madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, asiste solicita a todo aquel que la invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, cuyos nombres están aquí, frente al altar, y también por los de Francia. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, considera que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Almítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como lea a la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, señor Dios, y bendito el fruto de tu piel, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu piel, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!